Parece la ciudad de donde mi sangre es Tal que me quiera conocer vivo un día a la vez Tengo 17 muy corta a mi edad Me gustan las cosas buenas la verdad De aquí para el real No tengo historial Con buenos camaradas me gusta ir a pegar el rol Que son ven en las bocinas siempre buenos corridos No me juzguen ni siquiera me conocen pa' empezar Con esfuerzo me supero y lo tenemos que lograr Me gusta escuchar Hip hop pa' variar Soy el tercero de tres hermanos son pura sangre Mi madre se me fue al cielo y sé que ella me va a cuidar A la vida le echo ganas y la tengo que cuajar No hay pretexto si se quiere en esta vida progresar No voy a fallar El vuelo va a empezar Me dicen el oso desde niño yo me bautice Siempre he sido reservado porque esta es mi actitud Yo sé bien que es lo que quiero por lo que voy a luchar Tengo metas definidas, soy maduro pa' mi edad Noble de corazón Aun con la tempestad Mis hermanos y mi padre son mi razón de luchar Y más tarde que temprano el mundo voy a conquistar Con estudio y con trabajo mis sueños voy a cumplir Sin olvidar mis raíces y valores que aprendí Gracias a mi papá Por brindar su apoyo Para la familia soy el oso, mi nombre es Gerson Me gusta jugar las retas, espero que sea de fútbol Mi fuerte será la familia, por ellos me esforcé No se olviden, soy el oso, conste que aquí no acabé La canción llegó a su fin Y la historia comenzó ¡Gracias! AYES! Gracias por ver el video.